Jesús sana a un paralítico. Yo creo que el arte nos ayuda a encontrarnos de manera un poco más real con los pasajes del Evangelio. Y aquí tenemos ese pasaje, ¿no? Jesús ya sanó al paralítico y está en ese encuentro después de ser sanado. El paralítico pues obviamente está a la izquierda porque se ve todo encorvado y se ven los músculos tensos, ¿no? El artista Van Dijk es muy realista. Ponen los músculos tensos, un poco robado. Pero a mí me llaman la atención tres cosas de esta obra. Las miradas, las manos y la oscuridad y la luz. Primero vamos a centrarnos en las miradas. Está en la mirada central que es la de Jesús. Después están las otras miradas, pero nos centremos en esta. Los ojos del paralítico, ¿qué expresa? Ha pasado la mayoría de su vida sin poder caminar, sin poder moverse. Y viene este tal hombre que se llama Jesús. Y con una simple palabra como toma tu camilla, anda y vete, empieza. Antes de decirle eso, Jesús le dice, tus pecados te han sido perdonados. Y eso creo que nos toca a nosotros en lo más profundo del corazón. Porque de cierta forma nosotros también somos paralíticos. Nosotros también estamos inmóviles en el pecado, en el error. Y necesitamos de ese salvador. Necesitamos de ese Jesús que sale al encuentro. Y está esa mirada de gratitud, de asombro del paralítico. Y la mirada de Jesús. Es una mirada llena de amor, de benevolencia, de cariño. Jesús le dice con los ojos, tú no eres un error. Yo a ti te amo. Y tu enfermedad, tus dolores, tus sufrimientos, pueden tener sentido si los vives conmigo. Tu enfermedad no es un error, tu vida no es un error. Yo te creé para amarte, te creé para que tú me ames. Esas miradas tan penetrantes que tiene Jesús en nosotros. Y ojalá las podamos experimentar. Después están las otras miradas de los que están atrás del paralítico. Que están como que qué onda, qué pasó aquí, quién es este. Y del apóstol que dice, Dios mío, qué bueno que estoy siguiendo esto. Ahí están las manos, el juego de manos. Que va muy ligado con el juego de la oscuridad y de la luz. En esta zona pues hay mucha oscuridad. Esta, ¿no? Que es mucha. Las manos dan este pequeño movimiento. Lleva de la oscuridad. El paralítico tiene la luz. Hacia una nueva vida con Jesús. El paralítico un poco dice, ¿cómo es posible que yo me haya merecido este plato? Está ahí, como diciendo, ¿por qué a mí? ¿Qué tengo yo de especial de que Jesús me haya venido a ver? ¿Qué tengo yo de especial de encontrarme con Jesús? En los hermanos de Jesús, la mano derecha es de mucha acogida, ¿no? Está abierta, no está. Está como que acogiendo al paralítico. Está diciendo, tú eres importante para mí. Te acojo. Sin embargo, la mano izquierda de Jesús lo envía. Le dice, yo te acojo, pero no te quedes en tu enfermedad. Yo te acojo, pero no te quedes en la oscuridad. Sino que ven a caminar conmigo. Y está en la mano del apóstol también, que apunta hacia afuera, que apunta a la luz. Y un poco esa es la comunidad, la iglesia. Que tiene que llevar del sufrimiento, de la oscuridad, que todos vivimos, hacia la luz, hacia la vida, hacia la vida en Jesús. Está el centro de toda esta obra. Está el centro de la mente, pero también está en el centro de las manos, está en el centro de las miradas. Y un poco te invita a poner en tu vida a Jesús al centro. Yo ayudo en un pequeño apostolado, donde mandamos diariamente el pasaje del Evangelio de la Misa diaria y una pequeña reflexión con una obra de arte como esta y otras varias. Pondré el link por si quieren suscribirse a un email diario, muy sencillo. Pero que nos ayude un poco a hacer eso, a hacer más real el Evangelio. Y que así nuestra oración, nuestra contemplación a Jesús, de verlo como es, como actúa, como ve, como se mueve, se hace un poquito más real. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. 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 Dios les bendiga.